A todos se nos quiere Sigue el éxito de Diego Torres Presentando su gira Buena Vida Tour Con un repertorio renovado de éxitos Y sus clásicos de siempre 22 de abril en Direct TV Arena Entradas a la venta por topshow.com.ar Con todas las tarjetas American Express Accede a tres cuotas sin interés Diego Torres en Direct TV Arena Lo mejor está por llegar Auspicia Banco Provincia Produce Phoenix Entertainment Group ¡Gracias por ver!